No sé, ¿lo recuerdas? Yo también. ¿Una divertido estupenda moda? Eso. No, oye, voy por otra. No te preocupes. No, no. ¿Qué es eso? Es jugo. ¿Crees que después de lo que pasó es mejor que beba jugo en vez de un trago? Claro que no. Es lo único que le quedaba al camarero. Por eso te lo traje. Por cierto, me gustó mucho tu regalo. Me alegro. ¿Quieres bailar? ¿Por qué no? Me alegro. Me alegro. Me alegro. Pensé que nunca estaríamos como antes. ¿Estamos bien, cierto? Kerem, en realidad todo lo hice para estar cerca de ti. Espero que lo sepas. Sí. Oye, ¿qué pasa? Ven, ven aquí. ¿Qué estás haciendo? Déjame. Vamos a bailar. Bueno. Ya suéltame. ¿Qué intentas hacer? Vamos, Ineb. Disfruta un poco. Baila. Si quieres bailar, baila con otra. Solamente baila. ¿Qué sucedió? No lo soporto más, Begú. ¿A dónde vas? Oye. Si sigues actuando así, no te devolveré tu cadena. ¿Me estás entagiando, Kerem? Digamos que sí. Déjame. ¿Acaso tienes alguna idea de con quién estás bailando? Eres un poco egocéntrico, ¿no crees? No, soy realista. Escúchame. Algún día lamentarás todas las cosas que me dijiste y te arrepentirás por cómo me has tratado. Es interesante cómo las personas viven de esperanzas. Dame mi cadena. No. Entonces nuestro baile termina acá. Sí, Kerem, realmente me estoy divirtiendo mucho, pero me tengo que ir. Mi madre se va a preocupar. Ah. Entonces vámonos, te dejaré en casa. No, no es necesario. No seas ridícula. No te puedes ir sola a esta hora. Pero pensaba llamar un taxi. ¿Cómo se te ocurre si yo puedo llevarte? No hay problema. De acuerdo. Me voy a despedir de Zainab y vuelvo enseguida. Y yo iré a despedirme de Kerem. Bueno. Vamos. Entonces voy y vuelvo. Venga, tranquila. Yo también haré lo mismo. Perfecto. ¿Nos vemos? Claro. Zainab, ¿te vas a quedar más tiempo? Sí, un poco más. Miré más tarde. Kan se ofreció para llevarme a casa. ¿Pasa algo? No tengo idea, pero me trata muy bien. Después me cuentas. Eso haré. Nos vemos mañana. Nos vemos. Adiós. Adiós. Lamento mucho lo que te hizo Kerem, Zainab. No, no te preocupes. Desarrollé inmunidad contra ese saco de músculos. En serio, ¿qué clase de chica eres? ¿Por qué? No importa lo que te pase. Tú siempre eres tan positiva. Si fueras otra persona, habrías hecho un escándalo. Es verdad. Kerem. Me voy, amigo. Dejaré a Yakmur en su casa. Le ofrecí llevarla. Está bien. ¿Estás conmigo? ¿O tu cabeza está con Zainab? Deberías hablar con ella. No puedes seguir así. Me acabas de decir que te vas. Así que no te quedes ahí parado. Vete. Sí, claro. Como quieras. Hola. Hola. Te ves muy hermosa esta noche. Muchas gracias. Es que siempre te veo con el uniforme de la escuela. Y ya sabes, nunca te veo fuera de la escuela. Es primera vez que te veo vistiendo otra ropa. De todas formas, te ves muy distinta. ¿Distinta cómo? No como un alien. Claro que no, como un alien. Quiero decir, sería raro que te parecieras a un extraterrestre porque tienen antenas y son verdes. ¿Por qué no me preguntas por qué estoy hablando de extraterrestres? No entiendo. Me interesa mucho saber qué viene después del tema de los extraterrestres. A mí también, mi pereza. Esa es la verdad. ¿Quieres empezar de nuevo? Es todo lo que quiero. Jack Moore. Te ves muy hermosa esta noche. Muchas gracias. ¿Quieres sentarte? Bueno. Por favor. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.